¡Hola bichejos! Hace un año que subimos el vídeo de todas mis mascotas Y bueno, hemos decidido que hay que subir una actualización de todas nuestras mascotas de ahora Hay mucha gente que es nueva y no conoce todas nuestras mascotas Y hay gente veterana que quiere una recopilación de nuevo de todas nuestras mascotas Así que como vuestros deseos son órdenes, pues os traemos el todas mis mascotas 2019 Y bueno, antes de empezar el vídeo, como siempre, quiero decir que tener mascotas no es ningún capricho Y hay que tenerlo siempre de manera responsable Así que, ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo Bueno, pues esta de aquí es Evie Evie es una zorrita rescatada, la rescatamos con 3 meses de edad Ahora mismo tiene 3 años, tiene 3 años ya El caso de Evie es muy especial porque es un zorro que no puede vivir de manera salvaje Cuando nosotros la rescatamos, que la vendían para disecar Teníamos la idea de dejarla en un refugio o en un centro de rehabilitación o de reinserción El problema es que no encontramos ninguno Y como veis, tienen las dos orejas para abajo Y tuvo que entrar dos veces en cirugía por culpa de dos otohematomas Aparte de los otohematomas, suele tener muy a menudo problemas de otitis Y también tiene algún otro problema de salud También le faltan dos colmillitos, por lo que le costaría bastante cazar Como ya he dicho, el caso de Evie es súper especial Porque es una zorrita muy buena Los zorros normalmente no son para nada así Evie es una zorrita muy confiada No le tiene para nada miedo al humano Por lo tanto sería muy peligroso que vivieran en libertad De todas maneras, hay un vídeo sobre la historia de Evie Que si os interesa saberla, podéis visitar el vídeo Lo dejo por aquí Así que ahora mismo vive con nosotros Y bueno, al poco de tenerla decidimos adoptar a un perrito Para que pudiera tener compañía Y ahora vive con ese hermanito y aparte otro más Ahora mismo os voy a presentar al primer hermanito Este de aquí es Drogo, el hermanito de Evie Que es más bien un hermanazo Y como veis, es un American Staffordshire Terrier Justo hoy, que es 19 de julio Cumple tres añitos Cumple tres añitos y la verdad es que su compañía le vino súper 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 bien a Evie Pero en vez de Evie aprender un poco de Drogo Fue al revés Drogo cogió un poco el comportamiento de zorro Y bueno, la verdad es que Drogo es el perro más bueno que he conocido en mi vida Pero eso sí, que sea bueno no quita que sea muy bruto Se emociona mucho y la verdad es que es muy bruto Pero bueno, le puedes poner con cualquier otro animal Que es que él no le va a hacer nada A los conejos incluso les protegía Como he dicho, es un American Staffordshire Y es considerado un PPP Lo que es un perro potencialmente peligroso Drogo tiene problemas con algunos tipos de pienso Como por ejemplo con el pollo Le sienta mucho mejor los piensos de pescado Y aparte también es que es un poco tiquismiquis Porque es que no le gusta ni la carne fresca Ni la verdura, ni la fruta, ni las chuches Pues este de aquí es el último hermanito Del trío de Drogo, Evie y Ragnar Es Ragnar, como ya lo he dicho Ragnar es un perro lobo adoptado De un conocido que tuvo una camada de nueve cachorritos Y la madre no podía con todos ellos Ragnar tiene un año y medio Y nació justo el día de Reyes O sea, el 6 de Enero Así que fue nuestro regalito ¿A que sí? Y bueno, Ragnar la verdad es que tiene mucha mamitis Y siempre quiere estar con su mami Y me quiere más que a nadie Drogo e Evie son más de José Y Ragnar siempre viene conmigo O sea que, pues es mi minado Aunque también hay que decir que Ragnar es un perro Es un poquito tonto Pero yo lo quiero El problema de Ragnar es que es un perro súper miedica Y por ejemplo, él no puede salir a la calle sin Drogo Ya que se vuelve súper histérico Y le da miedo cualquier tipo de sonido que escuche Bueno, ahora mismo estamos en la habitación de mis hurones Porque mis hurones viven en una habitación Ellos no viven en jaulas Y tengo que presentaros primeramente al mayor de todos Que es Tirion Hola bebé Y bueno, Tirion es un hurón albino Como podéis ver, tiene los ojitos rojos Y es blanco Es el mayor de todos Tiene dos años Y es un machito José se lo encontró en una gasolinera En pleno mes de julio En un bote de cristal Entonces, claro, lo cogió y se lo trajo a casa Era muy chiquitito Por lo tanto no sabíamos si iba a sobrevivir o no Pero bueno, nosotros le pusimos su nombre Y la verdad es que súper bien Es que aquí está Y nada, la verdad es que es un amor Es que es el más amoroso de los tres De hecho es que todo el mundo está enamoradísimo de Tirion Aparte es que es un hurón guapísimo Tuvo un problema con el pelaje a causa del celo Bueno, con el pelaje solamente no Se volvió también más agresivo por culpa del celo Lo tenía muy, muy, muy fuerte Por lo tanto tuvimos que cortárselo Y fuera problemas Ahora está muy sano Y viviendo con sus hermanitos Pasemos al segundo hermano El gordo, el oso Ramsey Hola Ramsey como veis es un hurón enorme O sea, es bestial Pesa casi dos kilos Y a él decidimos Y a él decidimos cogerlo Porque la verdad es que los hurones son gregarios Y viven mejor en compañía Por lo tanto pues fuimos a por Ramsey Y la verdad es que súper bien con Tirion Ramsey sí que ha tenido problemas desde pequeñito Porque tosía muchísimo Le costaba mucho respirar Así que desde pequeño estuvimos a hacerle pruebas Y en una radiografía se vio que tiene el corazón descompensado En cuanto al tamaño que tiene Por lo tanto Nada, realmente nos dijo el veterinario Que el problema que iba a haber Es que la esperanza de vida de Ramsey Iba a ser menor Que la de otro hurón normal Debido a la descompensación que tiene Y pasamos con el tercero de los hermanitos Que es el más dependiente de todos Se llama Tormund Tiene un año Y es un palo americano Y es macho Vale, mis tres hurones son machos Se ponen a jugar Y él lo único que busca es Pues el contacto contigo Y molestarte Y morderte Y chuparte Como está haciendo ahora mismo Pero molestarte, vamos Y a él lo cogimos de un hombre Que la verdad es que los tenían malas condiciones De hecho Tormund vino Con dos grandes úlceras en los ojos Tuvimos que tratarlo Y se curó bastante bien Pero nada, es lo que he dicho Es muy dependiente Busca contacto humano todo el rato No le interesa jugar Tiene una manera de dormir Que es que él sí que tiene un sueño Pero profundo A todo Es que no se entera de nada Nunca Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta Porque tiene en su propia habitación Y se lo pasan muy bien Tienen mucha libertad Y son muy felices Bueno, estos de aquí Son Babadook y Azacel Son dos urracas Que recogimos cuando eran crías Las tuvimos que criar nosotros Babadook es mucho más dependiente Ya que Babadook vino a casa Mucho más pequeño que Azacel Por lo tanto Babadook sí que se improntó del humano Pero Azacel no Por lo tanto es un animal mucho más asustadizo que Babadook No sabemos exactamente si son macho y hembra Habrá que esperar a que se hagan adultos Para poder diferenciar según el tamaño que tengan Y bueno, estamos esperando un poquito A que pierdan el miedo a la calle Para poder dejarlos en estado de semilibertad O sea, le vamos a poner un voladero arriba Para que ellos puedan ir y volver cuando quieran Y siempre tengan comida aquí Ya que realmente son animales que pueden ser cazados Vale, esta de aquí es Baruna Es un gerbilino hembra Y ahora mismo tiene aproximadamente también dos años La verdad es que Baruna es buenísima Tengo aparte dos gerbilinos más Ella tenía una compañera Lo que pasa que es que la compañera empezó a atacarla Entonces tuvimos que separarlos Y viven los tres pues solos Estamos intentando hacer socialización Que por ahora no va bien Pero vamos a seguir intentándolo Por si acaso en algún momento Deciden llevarse bien Y pueden convivir juntos Que van a ser más felices que conviviendo solos Vale, esta de aquí es Namaka Es la compañera que os he dicho Que atacó a Baruna Tiene también dos años aproximadamente Y es muy alfa Es muy estricta Mete mucha caña Y por eso ella sí que Yo creo que no puede convivir Con ningún otro gerbilino Porque su antigua compañera La verdad es que amaneció un día Muerta Y tenemos la sospecha Después de que haya atacado a Baruna De que fue ella Quien atacó a su compañera Y quizá pues la La mató Son casos que pueden ocurrir Entonces hay que estar muy pendiente Y en vez de poner en riesgo a Baruna Lo que hemos hecho ha sido separarlas Este de aquí es Odín Es un gerbilino macho Está esterilizado Él más bien tendrá un año y medio de edad Es adoptado Y como está esterilizado Nuestra idea era esa Intentar que pudiera convivir con las demás Pero pasa lo de Namaka Y bueno Baruna se lleva bien fuera de la jaula Pero una vez que están en la misma jaula Pues tienen bastante conflicto Entonces para no ponerlo en riesgo Igualmente Pues está cada uno en su jaula Igualmente seguimos trabajando en ello A ver si algún día Por casualidad lo conseguimos Pero siempre con mil ojos Para que no se hagan daño Y bueno Intentar evitar que puedan hacer alguna catástrofe Vale Ahora pasamos a la habitación de los conejos Que como veis son unos cuantos Y para no aburrir Voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible Haciendo una toma de cada uno Y hablandoos un poco de cada uno Vale Esta de aquí es Miuka Vamos a empezar por ella Es una conejita de dos años Y es madre de tres conejitos que tenemos en casa De Sunny, Chromie y Chinchi Y todavía no está castrada Porque acabamos de hacerle los análisis Pero vamos Se va a castrar enseguida También tiene los ojitos azules Y la verdad es que siempre tiene cara de miedo La pobre Es un poco antisocial Pero a su manera La verdad es que da un poquito de cariño Seguimos con Chromie Chromie es una hembrita Hija de Miuka Como ya hemos dicho Tiene un año y cuatro meses aproximadamente Es hembra Como ya hemos dicho Y se llama Chromie Porque tiene heterocromía parcial Esta de aquí es Sunny Hija también de Miuka Es otra hembra La misma edad que Chromie Y es la coneja más cariñosa que tenemos Y con más carácter Pero la verdad es que es un cielo Es buenísima Este de aquí es Chinchi Es el más pequeño de los hermanos En cuestión del tamaño Tiene un año y cuatro meses aproximadamente Es macho Y como veis Tiene un color así de conejo de campo Pero la verdad es que es precioso Y bueno Es un poco más antisocial Como su madre Pero él sí se deja dar cariño Cira es una eriza adoptada Es hembra La edad no la sabemos realmente Y bueno Fuimos a por ella a Madrid Porque tenía problemas en un ojo Que al final lo perdió Y ahora Pues no sé si será debido A forzar demasiado el otro ojo Pero se ha quedado ciega También estuvo mala hace unos meses Pero tras las recomendaciones del veterinario Se ha recuperado súper bien Y ahora está corriendo por la casa como loca Este de aquí es Ugi Ugi Bugi Es una mofeta Y tiene ya un año Creo que tiene ya Es hembra Y como veis Le flipa rápido Durante el día se esconde Y sobre las ocho de la tarde Siempre sale Pues bueno La verdad es que él está en la entrada Suelto para que haga lo que quiera Y siempre se mete con nosotros En el baño Se mete con nosotros Y lo que hace es Tumbarse en el suelo En plan despatarrado Perdido Pidiendo mismo como una loca Y voy a asustar un poquito Porque como veis Yo la acaricio Y ella levanta la cola Pero no me va a echar nada Es muy lista Se le hace algún truco Gira Cuando le ofreces algo que le gusta Muchos me preguntáis Que si huelen mal las mofetas La verdad es que No huelen para nada mal O sea Lo que huele mal Muy mal Es tanto su caca Como su pipí Horriblemente mal Pero nada del otro mundo Es soportable Y la verdad es que La mofeta no huele Es que no huele para nada mal O sea Tiene un olor característico Que si tú lo hueles una vez Ya dices Ostras Esto huele a mofeta Pero no es un olor desagradable Para nada Y otra pregunta Que me hace mucha gente Que seguro que si lo veis Os vais a hacer esa duda ¿Me ha echado alguna vez la peste? Sí Me la he echado Y he de decir Que no es tan exagerado Como dice la gente Ni dura una semana Ni nada por el estilo Te dura a lo mejor Una media hora Es un olor fuerte Pero se va Este de aquí Es Sauron Sauron es una pogona Es macho Y la edad Tampoco la sabemos Pero aproximadamente Será sobre los dos años O así Le pusimos el nombre de Sauron Porque tiene el ojo de Sauron Es una pogona súper buena O sea Se deja hacer lo que sea Le da igual A veces le molesta Y te dicen En plan Déjame en paz Pero Se deja hacer de todo Y bueno Cuando vino a casa La verdad es que le costaba muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Comer Ensaladas Solamente quería Insectos Más bien Zopoa Porque a los grillos Le cuesta mucho cazarlos Seguramente Le alimentaban más bien A base de insectos Que a base de ensalada Entonces nosotros tuvimos que Enseñarle a comer ensalada Porque una vez adultos Comen más ensalada Que insectos Y la verdad es que Ahora se comen las ensaladas Súper bien Los grillos Le sigue costando cazarlos Pero Se alimenta más bien De cucarachas Y de zopoas Este de aquí Es pancer Es un Gherosaurus mayor O Lagarto acorazado Del sudán Es hembra Como he dicho Es ella Y bueno A ella la cogimos Realmente la tenían En una tienda De una clínica En un terrario Pequeñísimo Y con muchísima muda Retenida en la cola O sea que eran unas condiciones Un poco Lamentables Para un animal así O sea que aproximadamente Ahora mismo tendrá Unos tres años Es muy asustadiza No le gusta Que la cojamos Ni nada Pero Como veis Se deja Una vez que la cogemos Se queda tranquilita Y su alimentación Es muy parecida A la de la pogona Los insectos Se los come súper bien A José le da Mucha lástima De lucarachas Porque se ve Como los mata A los pobres Y la ensalada Pues bueno Le cuesta un poquito Más que los insectos La verdad Es muy buena cazadora Y le gusta siempre Esconderse en la arena Este de aquí Es Grey Grey es un conejo Belier De dos años y medio Es uno de los más mayores Es macho También es uno de los Más simpáticos Que tenemos El pobre está teniendo Problemas de salud Y lo estamos haciendo Bastantes pruebas Para saber Qué es lo que le pasa Nitro es este conejito De aquí Que parece un pomponcito Una bolita de nieve Es mi bolita de nieve Y es un macho Tiene dos años Y medio Es el más mayor De todos Y la verdad Es que es un conejito Muy sano Muy tranquilo Muy bueno Y no hay nada Así que destacar De él La verdad Es que es un conejo Súper tranquilo Y súper bueno Esta señorita De aquí Se llama Zora Zora tiene aproximadamente Unos seis meses Es una conejita Adoptada De Kiwoko Alcanzó La edad de adulto Y bueno Ya sabéis Cuando hay la opción De bebés O adultos Pues la gente Prefiere bebés Entonces claro La pobre conejita No encontraba familia Ella se ha adaptado Súper bien A nuestra familia Y es una conejita Hiper feliz O sea Se ha vuelto Lo más cariñoso Del mundo Estamos aquí En la zona De las aves Y bueno A quien tengo Allá al fondo Que no sé Si se ve bien Pero bueno Le vamos a tomar tomas Es a Pikipek Pikipek Es una ninfa Adoptada Es una ninfa Hembra Cara blanca Y bueno Como he dicho Es adoptada Fue abandonada En una clínica Y nosotros Tomamos la decisión De traerla A casa Con nosotros La familia Que la tuvo No la sacó Nunca De la jaula Y bueno Cuando vino a casa Ni siquiera Sabía volar Entonces Nosotros Lo que hicimos Fue dejarle Siempre La jaula Abierta Entonces Muy poco a poco De vez en cuando Echaba a volar E iba aprendiendo Y con nosotros Muy poco a poco Ha ido cogiendo Confianza Antes no podíamos Acercarnos Nada 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 Ahora por lo menos Si que me acepta En mi hijo De la mano Que eso era antes Impensable E incluso Si me acerco A la carita Le tiene más miedo A las manos Que a la cara Y bueno La verdad es que Está progresando Muchísimo Nunca le cerramos La jaula Porque por mucho Que ahora mismo Si sepa volar No le gusta Le gusta Le gusta quedarse En su zona De confort Ahí está Ella cómoda Está tranquila Y no se altera Por lo tanto Se queda siempre En la jaula Entonces no tengo Ninguna necesidad De encerrarla Así que Ella está Muy feliz Ha sido un cambio Muy bueno El plumaje Le ha cambiado También muchísimo Y Bueno Yo la Me encantan Las ninfas Me ha enamorado Y mira que esa disca Pero es que es un amor Aquí a mi derecha Tengo a Rainbow Que no me quiero mover mucho Porque es otra ave Adoptada Es una Por mi feature Y bueno Es adoptado también Él vino A la tienda De equivoco Del proveedor Del criadero Lo enviaron Con un ala Bastante mal Entonces yo me di cuenta De que Rainbow No volaba Y se lo dije Al veterinario El veterinario Lo revisó Y se dio cuenta De que le faltaban Dos palanjes En una de sus alas Y también me dijo Que la lesión Era bastante más grave De lo que parecía ser Por lo tanto Este ave No se podía vender Y salió en adopción Y nosotros Pues decidimos Traérnoslo a casa también A pesar de que No pueda volar No quiere decir Que lo tengamos encerrado De hecho Rainbow Es otro ave Que está siempre Con la jaula abierta Ya que no puede volar Como acabo de decir Entonces siempre se mueve Sobre las jaulas O a veces Se baja al suelo Y se dan sus vueltas Pero por la noche Siempre se mete A su jaula A dormir Y luego estaría Mi Polly Gainsy Que es otro Agapornic Fitcher Es una Agapornic Fitcher Malva Pastel Deck Es el compañero Que dijimos Que nos vendría bien Tener para Rainbow Le ha ayudado muchísimo La verdad es que Desde el primer momento Se han llevado súper bien Y no se separan Es que no se separan Entonces están siempre Las tres aves Con la jaula abierta Rainbow Como hemos dicho No puede volar Y no se mueve De esta zona Polly O Gainsy Polly De manera cariñosa Por lo tanto No tengo la preocupación De que se mueva Una zona En la que pueda Correr peligro Ya que de aquí Tampoco se suele mover Nunca O sea Siempre está con Rainbow Y nada La verdad es que Estoy muy contenta Porque dos de estas aves Eran adoptadas Una con trauma El otro con problemas Para vivir Digamos Y yo siento Que están siendo Muy felices Aunque no puedan Tener una interacción Con nosotros Como a mi me gustaría Pero bueno Es más importante Que ellos estén bien A que yo tenga El cariño Que yo quiero De ellas Bueno este de aquí Es Silax Es una iguana No es un juguete Aunque esté muy quieto Porque está muy tenso Tiene sobre unos dos años Y bueno En el anterior vídeo De todas mis mascotas No pudimos cogerlo Porque como os dije Es muy No es tímido No Es antisocial Lo hemos intentado Muchísimas veces Con él En invierno Supongo que sea Por el hecho De que las temperaturas Más bajas Se deja manejar más Pero en verano Es que es casi imposible Pero bueno Poco a poco Vamos intentándolo Yo creo que vamos avanzando Muy lentamente Pero vamos avanzando Perdió un dedito Que es muy común En ellos Porque se le necrosó Como veis Es una iguana Muy verde Come muchísimo Come súper bien Pero bueno Esperamos que pronto Sea más sociable Este pomponcito De aquí Que a mí me recuerda Siempre a Papá Noel Papá Noel en conejo Obviamente Es Dodotis ¿Por qué tiene ese nombre? Pues porque fue un conejo Que fue encontrado En un campo Obviamente era abandonado Con una herida Bastante gorda En el culo Le faltaba bastante piel Y tenía el culo En carne viva Entonces Lo cogimos En la clínica Que tenemos en mi trabajo Y lo curamos Mientras que se curaba Pues se le puso un vendaje Que parecía un pañal Por lo tanto Pues en el trabajo Le llamábamos calzones Pero a mí me parecía Más Delicado Llamarle Dodotis Que calzones Así que se ha quedado Con ese nombre Es un macho Y tiene aproximadamente Dos años Este conejito De aquí Se llama Twister Es un macho Y tiene aproximadamente Un año Y medio El nombre que tiene También es por algo En especial Fue un conejo Abandonado En una clínica Debido a que tenía Una meningitis Que parecía ser provocada Por el ecuniculi Entonces se le empezó A medicar contra el ecuniculi Y se recuperó Yo lo conocí Justo el día Que lo abandonaron Y decidí Que si salía adelante Me lo iba a traer a casa Porque es que me tenía enamorada Y obviamente Se recuperó Y se vino con nosotros A casa Y como yo lo conocí Con la cabecita Ladeada Entonces decidí Ponerle el nombre De Twister Vale Pues este de aquí Es Nexa Es una conejita Belier De unos 8 meses Aproximadamente Es adoptada Es hembra Ella vino a casa De acogida Y bueno Se encargó ella sola De enamorar a José José no quería más conejos Pero al final Pues Nexa Me enamoró ¿Qué pasa? Que Nexa Tiene rinitis crónica Entonces está Constantemente Estornudando Está Entonces pues El día Que le pregunté Ya a José Si había decidido O no Tener a la coneja Que me dijo que no Al rato me dijo Bueno Pero se va a llamar Kleenex No sé qué Entonces Su nombre original Es Kleenex Pero Yo quería cambiarlo Un poco Para que fuera Un poquito más bonito Y entonces Pues le quité el Kli Y le dejé El Nex Y le puse una A Y se quedó con Nexa Por favor Pues fue así Pues no tenía ni idea Digo Pues así por lo menos Viene de Kleenex Y no me puede decir que no Y al final Pues se ha quedado Con el nombre de Kleenex Nexa está separada De todos los demás Porque la verdad Es que es una coneja Antisocial O sea Se pelea O va Por cualquier Otro animal Da igual la especie Y va a atacarle Entonces Quiero intentar A ver Si se llevan bien Pero tranquilamente Y cuando tenga yo Tiempo suficiente Este de aquí Es Ketsakoan Es una Piton Regius O una Piton Bola Macho Su fase es La Yellow Belly Es Un amor de serpientes Súper tranquila La verdad es que No es nada tímida Su nombre Piton Bola Viene sobre todo Porque Tienen la costumbre De hacerse bola Son muy tímidas Pero este es que No lo ha hecho En su vida Para la gente A la que le dan miedo Las serpientes Que de hecho Yo soy una de esas personas No me da miedo Pero me da mucho respeto Y sobre todo Lo que sí que me da miedo Es que me muerdan Os puedo decir Que para nada Es agresiva Son súper tranquilas Y es que No te hacen nada O sea No intentan morderte Nunca en la vida He intentado morder Hace poco Aquí en España Se ha prohibido El comercio Y la tenencia De estos animales Por lo tanto Nosotros ahora mismo Tenemos que tener Una serie de papeles Aparte del papel de cesión Que ya nos dieron Pero hay que O esterilizarla O microchiparla Tatuarla O censarla Todo esto se basa En que estos animales Son muy agresivos Y territoriales Aquí tenemos a Minchino Minchino es nuestra Chinchilla macho Es una chinchilla beige Tiene ya casi el año Y convive con los conejos Es muy sociable Sobre todo Con otros animales Con las personas O sea Con nosotros Pues es sociable Pero no le gusta No le agrada Del todo que le toquen Si que le gusta Estar encima de ti Interactuando contigo Pero sin que tú le toques Convive con todos los conejos Y se lleva bien Con todos Menos con Donkey Que yo no sé Que tipo de problema Tiene con Donkey Pero siempre que lo ve Siempre que lo ve Y le molesta la vista Pues le muerde un poco El culete Y Donkey ya Pues le ha cogido Bastante respeto Y cada vez que ve a Minchino Directamente se aparta Este de aquí es Husky Husky Es una rata Dumbo Husky Tiene por eso ese nombre Y bueno Es un macho Tiene un año y medio O casi dos Y bueno Como veis es un poco miedica Aunque la verdad Es que es bastante cariñoso Y bueno El problema que tiene Nelly y su hermano Es que no les gusta Salir de su jaula O sea Les da miedo Salir de su territorio Por eso está ahora mismo Así de nervioso Y todas las veces Que les saco Se van a la zona De la jaula Y nada más Lo único que hacen Es escalar la jaula Este de aquí es Dobby Es una ratita calva Es macho también Y bueno Digamos que Husky es el que manda Y Dobby Si no está Husky Se siente súper inseguro Y bueno Dobby es mucho más sumiso Y Husky es muy dominante Vale Aquí tenemos a Sweeney Sweeney es un ciliatus Es hembra Y su fase Salta salta Y su fase es Fire Que es fuego Y bueno Con ella la verdad Es que hemos tenido Algunos problemitas Como veis no tiene cola Antes si la tenía Y fue debido a que Bueno Empezó a poner huevos Puso uno Pero dos se le quedaron retenidos Intentamos ayudarla A que sacara los huevos Tuvimos que inyectarle A un así También oxitocina Para ver si así Lo expulsaba mejor Pero no hubo manera Así que Tuvimos que recurrir A la cirugía Gracias al veterinario Salió bastante bien Tenía dos pedazos De huevos retenidos Y aprovechó Y la esterilizó Para que no volviera A tener problemas Con los huevos Así que Ese es el motivo Por el que perdió la cola Por el dolor Estaba sufriendo muchísimo Y nada La verdad es que Se ha recuperado Súper bien Estoy súper contenta Porque yo me creía Que la perdíamos Y ahora está Súper contenta Por ahí Con su terrario Como a sus anchas Como siempre Este de aquí Es un gecko Crestado O un ciliatus Como Sweeney Es macho Hace poco Que forma parte De la familia Y bueno Es bastante tímido Y le cuesta Bastante salir Incluso de noche Entonces Se está todavía Adaptando Este señorito De aquí Precioso Tiene un pelaje Hermoso Es Donkey Donkey Es también Hijo de una De las conejitas Que teníamos Que desgraciadamente Falleció Y tiene también Sobre un año Y cinco meses Es un macho También está Esterilizado Todos los machos Están esterilizados Y bueno Es un conejo Con un poquito De carácter Aunque la verdad Que también es muy cariñoso Porque se tira Todo el día Dándote besos Pero bueno La verdad es que Se porta bien Es bueno No la lía Y estamos muy contentos Con él Este pequeñajo Que tampoco es tan pequeño Es el hermano De Donkey Se llama Baxter Es también Un macho Y bueno Tiene la misma edad Que Donkey Tiene un año Y unos cinco meses Por lo tanto También es hijo De una de las conejitas Que teníamos Que falleció Baxter Es más Un poquito Solo más antisocial Que Donkey También se dedica Mucho a darte besos Pero el hecho De que tú Vayas a tocarlo No le gusta tanto Por lo tanto Es un poquito Más tímido Que Donkey Pero vamos En cuestión De carácter Son los dos Pues eso Súper buenos Y súper tranquilos Este de aquí Es Jing Jing es un ratoncito albino Es macho Y tiene aproximadamente Unos ocho O nueve meses Es un ratoncito Súper bueno Es muy sumiso Muy tranquilito Y ahora mismo Lo tenemos aquí En esta jaula Apartado de los demás Porque es macho Y como sabéis Hembra y macho Pues crían No tenemos más machos Y aún así Entre machos Es muy difícil La convivencia Y este de aquí Es Jung Es una ratoncita Hembra Ella es muy activa Está siempre en la rueda Le encanta correr En la rueda Y también le gusta mucho Salirse de su jaula Que como ya dije En un vídeo de ratones Pues tienen mucha facilidad Para salirse de la jaula Aunque no sé Cómo lo hace Porque no encuentro El hueco De donde se sale Pero se sale Bueno pues estos de aquí Son serrano Y paella Serrano es el más oscurito Que es el macho Y paella Es la más clarita Que es la hembra Estas son dos De las 40 o 50 Cucarachas que tiene José Las tiene sujetas él Porque a mí La verdad es que Me da mucho asquito Y son cucarachas gigantes De Madagascar Se caracterizan Porque hacen un ruidito Ese Y bueno No puedo decir Que no sé Por qué las tiene Porque si lo sé Hay mucha gente A la que le gustan Las cucarachas De mascota y tal Pero es que para mí Es algo incomprensible Míralo Bueno chicos Pues este ha sido El resumen De todas mis mascotas Espero que os haya gustado Y si queréis seguir Más a menudo El día a día Que tenemos Con nuestras mascotas Os invito A que nos sigáis Por nuestra cuenta De Instagram La dejo por aquí abajito Y nada Bienvenidos a los nuevos A nuestro canal Espero que os suscribáis Que también le deis A la campanita Que también subimos Cosas muy interesantes Creo yo Y bueno Para quien le interese Pues me ha abierto También una cuenta personal De Youtube Que se llama Tal Yuka Y también lo dejaré por aquí Y si a alguien Me interesa Más nuestra vida personal O se quiere Leir un poco de nosotros Pues que nos siga Y nada Espero que os haya gustado Como ya os he dicho Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!